Nada, estamos en la primera jornada recién, el Puchero un éxito, más de 2.000 porciones, 2.000 porciones, 500 porciones de escabeche se dieron, una bolsa de harina de torta frita, la verdad que mate cocido, la gente que llegó y contento, estamos ahora, terminamos recién el desfile y estamos por hacer la final de los caballos de doma, de trabajo, que nos quedan 5 y de acá pasamos al salón. Muchas agrupaciones gauchas confirmaron, ¿no? Muchas, muchas, la verdad que hubo casi 700 personas, más 19 tropillos entablados, 700 montados, más 19 tropillos entablados en el desfile, los desbordó, la verdad que los desbordó el pueblo, ¿no? Bien, bien, ¿ha sido exitosa en otras fechas, así como esta? Sí, pero va creciendo año a año, por suerte, y bueno, la verdad que un regreso después de la pandemia, que el año pasado no pudimos hacer la jineteada, muy contento, ¿no? ¿Hubo de 13? ¿Qué hubo en el día de hoy? Sí, prueba de domadores, el desfile, las tropillas entabladas y mañana toda la jineteada, lo que va a ser la jineteada el domingo, estamos en el sábado hoy. Ahora pasamos al salón, donde están los 4 de Salta, el hijo de Jorge Rojas, los payadores, y bueno, para disfrutar la fiesta, ¿no? Es una costumbre, ¿desde cuánto tiempo ya? Es la número 18, esta es la número 18, son las patronales de Pascua en el mes de septiembre, y bueno, la fiesta en Sierra es la fe, que es la patronales del pueblo y el coraje de los hombres de acá, vaya, ¿no? Bueno, hay domadores internacionales aquí, ¿no? Sí, 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 hay chicos de Brasil, campeones de Chile, campeones de Uruguay, así que, nada, muy contento, ¿no? ¿Y todos se han organizado con el hospedaje también? Sí, no, un infierno, la gente duerme en carpa, en casilla, en motorjón, porque bueno, un pueblo chiquito, en Pascua, tenemos 12 piezas de hotel, 15 como mucho, así que, pero no, la gente buena, tenemos la escuela con 60 lugares, el salón municipal, así que bueno, es todo en familia, un poco cada lado, ¿no? Néstor, el vecino de Pascua espera esta fecha, ¿no? Sí, gracias a Dios, sí, bueno, uno contento por ser parte de esta fiesta, ¿no? ¿Cómo se han organizado con los gastos? ¿Con el municipio? No, no, yo soy la cara visible del municipio, yo solamente apoyo y bueno, ayuda de todos, la verdad que todos colaboran, ¿no? ¿Hay un premio para resaltar, para el día de mañana? Sí, 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 hay 200.000 pesos, el premio es únicamente para los jinetes, así que no, bien, y hoy, en la prueba de domadores que estamos en este momento, hay 150.000 pesos a repartir, ¿no? Contento como familia, ¿no? Contento como familia Ramel Organizar. Sí, yo contento, porque lleva el nombre de mi papá, mi familia me apoya, la verdad que con tanta ausencia a casa hace bien que la gente venga a verlos, ¿no? Contento.